Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy les vengo a compartir una aparición extraordinaria que tuvo la vidente María Pavlovich de Medjugorje el primero de enero de este año. Sería la primera aparición de nuestra madre de Medjugorje, reina de la paz, en este año. Esta aparición pública sucedió en el castillo Patek y Nancy de Lata, cerca de la montaña de Krishvap. El día de hoy vamos a pasar imágenes inéditas de lo ocurrido en esta aparición, así también el momento exacto cuando la vidente María Pavlovich entra en éxtasis. También traduciremos para todos ustedes en carácter exclusivo el mensaje corto que dio nuestra madre en esta aparición. Música Música El mensaje dado por nuestra madre dice lo siguiente. Música Yo estoy con vosotros y oro por vosotros, en este tiempo de gracia que Dios desea darles. Mi presencia aquí es un signo de amor, mientras estoy con ustedes para protegerlos y guiarlos a la eternidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Música